La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los engaños finales de Satanás. Vamos a la palabra del Señor en San Juan 17, 17, que dice así, santificalos en la verdad, tu palabra es verdad. En nuestro material guía aparece una historia que nos va a servir para ilustrar cómo Satanás trabaja con los engaños finales. Se cuenta la historia que en Chicago, en cierto momento de la historia de Chicago, fueron sorprendidas varias familias y la noticia se regó a tal punto que empezaron a preguntarse qué estaba pasando y se preguntaban, se conversaban, se paralizaban para buscar alguna causa. Resulta que muchas personas, luego de tomar algunas pastillas, algunas cápsulas de Tylenol, morían. Y la pregunta, ¿qué pasó? Y entonces empezaron a investigar la causa y descubrieron que alguien había manipulado el proceso de la elaboración de esas cápsulas. Y entonces había introducido una sustancia extraña que, por supuesto, era veneno para las personas a la hora de tomar esa cápsula. Lógicamente, toda persona que tomaba esa cápsula, la reacción era a enfermarse y luego a morir. Se hizo la investigación para ver cómo había ocurrido eso. Detrás de eso existió un engañador. Alguien que introdujo allí una sustancia que causaba la muerte de las personas cuando se esperaba que realmente esa cápsula fuera a ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida. En la vida espiritual, saben que hay alguien identificado. En el relato, pues no se identifica quién fue de la historia de las cápsulas. Pero en el relato de la Biblia, hablando de la fe, está bien identificado. Se llama Satanás. Solo que él trabaja a través de o por medio de. Y en este caso, según Apocalipsis, Satanás trabaja a través de un falso sistema religioso. Sí, un falso sistema religioso que, por decirlo así, promueve la salud espiritual, promueve fe, promueve a un Dios, promueve una adoración. Solo que en esa promoción ha introducido una sustancia que se llama error, que se llaman falsas doctrinas. Y cuando se ha introducido las falsas doctrinas, entonces ha llegado a ser un sistema de adoración falso, confundido. Tan confundido que el Apocalipsis le llama la Gran Babilonia. Es decir, la Gran Confusión. Claro, porque una persona, pues, se ve confundida. Por ejemplo, cuando alguien familiar mío, cercano, muere, entonces la Biblia me dice que los muertos nada saben. Pero el falso sistema me dice, no, continúa viviendo todavía. Es más, puedes comunicarte con tu ser amado. Eso confunde. Claro, porque Satanás es hábil para confundir. Cuando la Biblia me presenta un día de reposo, séptimo día, y está claro en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero cuando de pronto se me presenta a mí, no, pero ahora ya no vale eso porque Jesús resucitó en el primer día de la semana. Entonces adoremos en el primer día de la semana. A mí me causa confusión porque ahora, ¿qué hago? Le hago caso a Dios con su mandamiento, que de paso es mandato, es ley, y lo que es ley, es ley. Pero el hombre a veces trata de decir, sí es ley, pero en este caso no es ley. Entonces, otro día, me causa confusión. Pero ese es el trabajo de Satanás, engañar. ¿Qué le podemos aprender entonces? Bueno, en los tiempos del Antiguo Testamento, los espíritus de los muertos desempeñaban un papel importante en la religión babilónica. Que tú y yo estemos claros, por ejemplo, con el estado de los muertos y con otras falsas enseñanzas. Que Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.